Muchas gracias, diputada presidente. Adelante. Hay a quien no le gustan las efemérides y a veces se quedan algunas en el tintero. Hoy se cumplen 174 años del sacrificio de los niños héroes de Chapultepec, que algunos historiadores en la intervención militar de Estados Unidos contra México en esa guerra injusta, que nos arrebató más del 60 por ciento del territorio, han querido borrarlos de la historia. Ayer mismo se cumplían 175 años de que el batallón de San Patricio de irlandeses se articuló y se sumó a la defensa de nuestra patria en contra de la intervención estadounidense citada. Y ya veo venir una provocación de un cuadrito paniaguado que ha pedido la palabra para seguramente venir a injuriar la memoria de uno de los más grandes seres humanos que ha dado la humanidad, Salvador Allende. A propósito de la democracia, cuatro veces fue candidato a la presidencia, por lo menos en una le hicieron fraude electoral, perseveró, llegó a la presidencia del Senado de Chile previo a que en 1970, por primera vez por la vía no violenta, por la vía electoral, un político que se asumía absolutamente socialista encabezara su patria, Chile. En Chile el Congreso, cuando no se tiene mayoría calificada, no sé si ya cambió la ley, seguro sí, porque con la dictadura de Pinochet cambiaron la Constitución. Si un presidente no tenía mayoría calificada, el Congreso debería decidir quién asumía la presidencia, siempre la asumía quien había ganado y en aquella ocasión hubo una presión enorme para darle al segundo lugar la presidencia de Chile. Desde un inicio, Salvador Allende vivió presiones enormes que hoy están absolutamente documentadas. Se decía, se sostenía que el golpe de Estado había sido financiado por Estados Unidos, que se había planeado desde la Embajada de Estados Unidos en Chile y lo negaron permanentemente hasta que los archivos se desclasificaron y quedó acreditado que efectivamente el gobierno de Estados Unidos financió el golpe de Estado. Se sublevó, se rompió el marco constitucional el Ejército, traicionando el propio Salvador Allende frente a la tensión que había, iba a poner a consulta su permanencia en la presidencia a la República y fue bombardeado el Palacio de la Moneda y asesinado el presidente Salvador Allende Gómez. Se decía que él se había suicidado, hoy también esa patraña ha caído y que quien se dice de izquierda el PRD venga a ser un paralelismo de esa canallada, de ese acto fascista de la derecha chilena, de tirar a un presidente elegido de manera democrática por su pueblo y quiera plantear el paralelismo con el compañero presidente que ganó con el 53 por ciento de los votos, porque ellos hipócritamente van de cabús de los paniaguados en la discusión que daremos mañana, no coman ansias sobre el tema que tanto critican de la militarización que ellos hicieron y que nosotros no estamos realizando. Militarización es el bombardeo al Palacio de la Moneda, militarización es el golpe de Estado que rompió la tradición democrática de Chile de más de un siglo, militarización es que llenaran el Estadio Nacional con 30 mil jóvenes, dirigentes campesinos, dirigentes obreros, dirigentes sociales, políticos de la unidad popular y que fueran torturados, dentro de ellos Víctor Jara, al que le rompieron las manos para que no volviera a tocar, al que le cortaron la lengua y después fue asesinado, habiendo vivido brutales torturas antes de su asesinato. Se necesita mucha desvergüenza para, se entiende que se felicen las efemérides para la discusión política, pero se necesita mucha desvergüenza de los soportureros del PRD para venir a hacer semejante paralelismo. Hay sectores en Chile que han olvidado este enorme hombre que todavía a minutos de que iba a perder la vida hace un mensaje en Radio Magallanes vibrante convocando al pueblo chileno a la esperanza y no se le quiebra la voz. Un hombre en el más absoluto sentido de la palabra, un socialista comprometido, un hombre que sirvió a su pueblo y que hipócritamente la derecha lo criticaba por vestir correctamente, porque le gustaba el vino, porque le gustaba la buena comida, pero pagó con su vida el compromiso con su pueblo. Larga vida a Salvador Allende Gómez, larga vida al pueblo hermano de Chile, larga vida a las luchas democráticas de nuestros pueblos y larga vida al compañero presidente, por más que les arda y que quieran equipararlo a Pinochet, en todo caso podrían equipararlo a Salvador Allende, aunque no tendrá el mismo término, porque las Fuerzas Armadas seguirán leales al comandante en jefe, el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, diputado Fernández Noroña.